Recuerda que si quieres juegos con muchos descuentos, pásate por esta gran página de videojuegos Kingwing Te dejo en la descripción toda la información para que puedas ingresar a ella y que realmente la disfrutes Realmente te la recomiendo Perfecto, vamos a ver que pedo, vamos a ver que onda Hey, que onda, como están? Yo soy Corrin, espero que estén muy bien Como pueden ver nos encontramos en un nuevo video más de rumbo a la temporada A la división, a la primera división Esto podemos ocupar al Bayern München Y vamos a ver que sale, vamos a ver que Vamos a elegir a Robben, aunque Robben se desmarcó bien Perfecto, perfecto Robben, perfecto, perfecto Robben, Robben eres la O Eres la perga Robben Ahí cae el primer gol, Bayern contra Bayern Perfecto Müller Muy bien, muy bien Esperamos a Lewandowski Centramos, centramos, viene, 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 viene No, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser Ok, Müller, eh, Müller Muy bien, muy bien, muy bien No, 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 no estuvo bien Cabecín Venga Robben, venga Robben, venga Robben, venga Robben Venga No, no Uh, robamos, robamos Tira De puta madre Ok, nos viene Müller Viene Müller ¡Müller! Oh Dios Venga Douglas Nada, tranquilo, tranquilo Usa el sprint que te queda A tus 32 años A ver, afuera el lugar de todas maneras Ok Cuidado con Reverie, cuidado con Reverie Venga Wateng, venga Wateng Mete la patita de Snow Ay, no mames Ok, se nos viene Mario Gets Venga Wateng Venga Wateng Venga Wateng Uy Noyer Bien, nos fue al lugar Perfecto Centro, centro, Rubén Bueno, bueno, estuvo bueno Bien, bien Reverie Bien Reverie Quien entra La verdad es que es toda tuya Toda tuya Lewandowski Toda tuya Lewandowski Toda tuya Lewandowski Amarramos el 2-0 Ok, perfecto Si vuelve más el partido Estuvo muy bueno el gol No, no te frenes No, no te frenes No te frenes La controla, la controla Venga Vengan Noyer Bien Noyer, bien Perfecto, perfecto Buen pase, buen pase Buen pase, buen pase Buen pase, buen pase Buen pase, buen pase Centramos No, centramos muy bien Uy, lo Acasamos con Rubén Recentro, recentro, recentro Venga Venga No Presión Los presiones rápido Ok Los alban de presionar Muy bien Bien Noyer Bien Noyer Perfecto, se alcanzamos Se alcanzamos Se alcanzamos ¿Quién se mete? ¿Quién se mete al área? No Ok, ya empezó el lag Ya empezó el lag Ya empezó el lag Bien Ay, cabrón No era para allá Uy No Me iba a dar Bien Bien Lewandowski Bien Lewandowski Bien Lewandowski Bien Lewandowski Uy Se dio el mal topurter Se lo hubiera Puta madre Miren Hazte grande No, no Cabrón No va Cabrón Y por este lado Re quemado Quemadísimo Ok, me lo acaban de quitar Me lo acaban de quitar Le quitamos con Ok, perfecto Desviamos Ya acabó el partido Perfecto Ganamos 2-0 Ganamos 2-0 El segundo tiempo Se me complicó La verdad Bastante Primero todavía Más o menos Pero el otro sí me Me llegó bastante Sinceramente Pero A la madre Estuvo buen partido Sinceramente Estuvo muy buen partido Uff Eh Sí, perdón Se me voy a poner esto Al final del video Perdón Se me olvidó Como pueden ver con este partido Este Que hicimos del Bayern Contra el Bayern LoL Y bueno Estamos en la segunda división No lo grabé Pero bueno Estamos en la segunda división Este Pues ahí vamos Ya nos falta Pues a ver qué tal A ver qué tal Este Dentro de poco Voy a jugar Pues mi partido De la segunda división Mi primer partido De la segunda división Dentro de poco Lo voy a jugar A ver qué onda A ver qué tal me va Y pues bueno En el tratamiento Ya casi llegamos Ya estamos Ya más cerca Cada vez más cerca De la división De la primera división A ver qué tal Y pues no sé Cada vez me pongo Como un poquito más nervioso Por llegar ahí Pero bueno Ya vamos llegando Espero no descender Más bien Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Y nos va a dar Hasta luego Hasta luego